Me encontraba en un velorio. En realidad no era un velorio, no, nada de eso. Creo que era una misa. La misa de un muerto. Definitivamente era una misa, con padre y con muerto. Creo que el muerto era yo. Pilar sonrió. Candido parpadeó. Milagros levantó su asquerosa ceja izquierda. Amanda hizo labios de pez y Javier, él solo dejó escapar un gemido. El ataudo era feo, feo por fuera. No era gris ni negro. No sé qué color era, pero era bien blanco, blanco por dentro. Blanco como el olvido. No, el olvido no es blanco. Blanco como la ignorancia. Pilar parpadeó. Candido levantó su asquerosa ceja izquierda. Milagros hizo labios de pez. Amanda dejó escapar un gemido y Javier, él solo sonrió. No lo vi, pero era cómodo, era suave y era blanco. Un elegante cofre cuartean de penas y sueños. Era un ataudo muy bello para un muerto, pero para mí era feo. Pilar levantó su asquerosa ceja izquierda. Candido hizo labios de pez. Milagros dejó escapar un gemido. Amanda sonrió y Javier, él solo parpadeó. Nadie me miraba, nadie sonreía, nadie lloraba, ni cantaban, ni comían, nadie respiraba. Recorrí el salón y no vi ni padre ni muerto. Pilar hizo labios de pez. Candido dejó escapar un gemido. Milagros sonrió. Amanda parpadeó. Y Javier, él solo hizo labios de pez. Y solo levantó su asquerosa ceja izquierda. Creo que no había iglesia. Creo que no me encontraba en una misa. Creo que el muerto no era yo. Pilar dejó escapar un gemido. Candido sonrió. Milagros parpadeó. Amanda levantó su asquerosa ceja izquierda. Y Javier, él solo hizo labios de pez. Pues mira.